de la marcha que se va a celebrar aquí en el centro de la Ciudad de México. Está con nosotros el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien abrazo y saludo. Presidente, qué gusto, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buen día. Pues vente a la marcha mañana para que no te digan eso. Tengo que ir de... Mira, Mario, iría, pero vamos a estar aquí en vivo transmitiéndola. O sea que me encantaría mucho. ¿Cómo estás, mi querido Mario? ¿Qué viene para mañana? A ver, cuéntanos, porque mucho se ha hablado, el presidente de la República ha hablado a lo largo de la semana en la conferencia. ¿Qué viene el día de mañana en la marcha que se convoca 27 de noviembre? Pues mira, viene mucha gente, cada vez me entero más. Gente que me llama, que me dice, ya nos organizamos, mañana ahí nos vemos. Lo que estamos tratando de hacer es... Vamos a hacer una columna sobre reforma por orden alfabético, la marcha a la encabeza a partir del ángel y presidente de la República con Marcelo Obrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. Son la primera línea, seguida de su gabinete, los legisladores, y no ya todas las entidades. Ya me avisaron que traen batucadas, que traen guitarras, que traen música, que traen bailables, ya va a haber de todo. Es una celebración, antes que nada, de los cuatro años de gobierno del presidente, y él terminará en el Zócalo dando un informe. Mario, ha hecho mucho énfasis en el mensaje de que es una marcha ciudadana, de los ciudadanos más allá de lo que veamos de las figuras políticas. ¿Esto es así? Pues la convocatoria es para todos, es decir, no es una marcha morena, pues, ¿no? Digo, por supuesto que nosotros vamos a ir y estamos ayudando a difundir la convocatoria, pero, pues, efectivamente, es para todas y todos los ciudadanos que quieran asistir. Mucha la gente que le gusta lo que está pasando en México, el proceso de transformación, quien sabe, es el presidente, y, bueno, va a ser una oportunidad para demostrarlo. La oportunidad de llegar a las calles, llegar al Zócalo de la Ciudad de México, escuchar al presidente en un mensaje, ¿todo esto va entrelazado y eslabonado, Mario? Sí, es correcto, y también no debería sorprendernos, Jaime, que el presidente marche, porque él encabeza un movimiento que se forjó en las calles, que llegó al poder gracias a ese activismo y a esa insurrección que prácticamente se logró en el 2018 de manera pacífica, legal y democrática, y nunca se planteó que el objetivo era ganar el poder como objetivo final, sino la transformación del país, y eso requiere la participación permanente de la gente, el acompañamiento del pueblo, por eso ahora se hace esta marcha. Y además, mira qué oportuna, Jaime, lo que estamos viendo, lo que hizo la Corte, este hecho de echar para atrás una reforma constitucional que se hizo por una mayoría legítima, no solo en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores y en los congresos estatales, para que hubiera sanción grave, para que fuera de prisión aquel que se atreva a defraudar al CISO, que es defraudar a todos los mexicanos, a los factureros que tanto con esta simulación pues dejaban de pagar miles y miles de millones de pesos en impuestos, y ahora la Corte decide revertir una reforma constitucional. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la lucha no ha terminado, que la transformación tiene que seguir siendo empujada por el pueblo, porque hay todavía estos intereses poderosos que de manera corrupta controlan algunas áreas del país. Ahora yo coincido con el presidente, es una vergüenza, los ministros de la Corte que se volvieron cómplices de los defraudadores fiscales. En otros países, Jaime, la defraudación fiscal es un delito gravísimo, como por ejemplo en Alemania, si tú te atreves a burlar al fisco, pierdes tu patrimonio. O sea, es algo que se sanciona de manera grave, porque no debe haber privilegios, como siempre ha habido en México. Ahora que se cobran mejor los impuestos, imagínate que hasta en el año de pandemia subieron los ingresos tributarios. Claro. Entonces, el cobrar bien evita que se suban los impuestos y terminen pagando los mismos de siempre. Entonces, el llamado es a que la gente siga apoyando este proceso de transformación. No hemos terminado por haber ganado el gobierno. Claro, Mario. Entonces, rápidamente, 20 segundos. Mañana la cita, 9 de la mañana. Ángel de la Independencia. No en el ángelo, sino pues ahí por reforma, algunas gentes se pueden ir... Claro, se pueden ir incorporando, ¿no? Se pueden ir integrando, sí, traigan a sus familiares, amigos, va a ser algo pacífico. Gracias, Mario. Abrazo y estaremos muy atentos aquí a través de Grupo Fórmula de la Marcha del Día de Mañana. ¡Fuerte abrazo! En un momento regresamos.